Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Marco Pepe Arenas te saluda, gobernador, buenas tardes, para preguntarte, en los años que llevas ya al frente de la más alta responsabilidad que has tenido en tu existencia, has aprendido sin duda mucho de cómo administrar los recursos, los dineros, y los dineros siempre serán insuficientes. Te voy a hacer una pregunta que tiene un trasfondo de carácter, no sé cómo expresarlo, de carácter ilusorio quizá. Si tú pudieras determinar cuáles son los recursos que requiere de verdad el Estado, y cuando digo de verdad es porque sé que siempre son insuficientes los dineros, ¿cuánto requiere para llegar al estadio de desarrollo que tú mismo quisieras dejarle al Estado de Morelos? Pues mira, en primer lugar me gustaría Pepe decirte que siempre las expectativas son normalmente más altas que lo que la realidad permite, pero tenemos la responsabilidad de aprovechar de la mejor manera los recursos disponibles. A estos recursos que ha aprobado el Congreso hay que sumarle otro tanto de la inversión que las delegaciones federales ejercen, que es el recurso que el presidente Calderón invierte en Morelos a través de las delegaciones, y luego lo que podamos conseguir en el Congreso Federal de aquí al viernes o sábado en que se estará definiendo el presupuesto de egresos. Eso hace una masa por lo menos de 30 mil millones de pesos, pero yo reconozco que son insuficientes si lo vemos de cara a las infraestructuras que requiere Morelos para ser más competitivo. Por eso celebro la decisión que ha tomado el Congreso también de autorizar una línea de financiamiento de hasta 1.500 millones de pesos que se van a utilizar en obras de alto impacto y beneficio social, sobre todo infraestructura en comunicaciones y en infraestructura urbana. Con todo, Pepe, yo te diría que se requerirían mucho más recursos para poder avanzar más rápido, sobre todo en aquello en que el Estado necesita poner en valor su fuerza económica. Por ejemplo, proyectos productivos, inversión en sectores básicos, en el campo, en la economía popular, donde están las micro y pequeñas empresas, y aunque aquí viene un fondo que han aprobado los diputados muy valioso para apoyar a las pequeñas, micro y pequeñas empresas, la verdad es que ahí se requerirían tres o cuatro veces más los recursos para realmente poner en movimiento a la economía solidaria que está en las comunidades. Y un rubro que siempre será deseable es el educativo. Yo celebro que se hayan aprobado recursos notables para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero con toda razón el rector podrá decirnos, o la comunidad universitaria, es que falta más. Sí, falta más, pero con los recursos disponibles hemos puesto el máximo recurso posible al servicio de la universidad o al duplicar el presupuesto de becas, pero hay que reconocer que en materia educativa, para poner al día todas las escuelas en su infraestructura, para abrir nuevos espacios educativos o para alcanzar más pronto la cobertura universal en salud, requeriríamos muchos recursos más de los que ya tenemos autorizados. Gracias, gobernador. Y yo por último, gobernador, si me lo permites, te cuestionaría en torno al famoso empréstito, a este préstamo que ahora sí ha quedado autorizado por el Congreso. Si es que así decide el Ejecutivo proceder, ¿habrás de caminar en ese sentido? Por supuesto que estoy valorando esta facultad que me ha otorgado el Congreso. Yo he cuidado mucho el tema del endeudamiento del Estado. Hasta ahora, mi única preocupación ha sido mantener finanzas sanas, solventes, que han sido reconocidas apenas en una evaluación nacional que se hizo sobre manejo eficiente de las finanzas públicas. Entonces, estamos en el top de los 10 mejores estados en ese desempeño. Y esto significa que tenemos alta calificación crediticia porque tenemos finanzas sanas a buen resguardo. Ahora, el endeudamiento, que es una facultad legal también, pretendo ejercerla con toda responsabilidad. Hay listados una serie de proyectos que vale la pena revisar con atención. Pero, por ejemplo, Teodoro, si vemos ahí al libramiento de la ciudad de Cuauhtla, pues yo estoy convencido de que es una obra indispensable. Para la heroica histórica ciudad, el libramiento viene a complementar el distribuidor que ya construimos, el José María Morelos, la ampliación a cuatro carriles Cuauhtla y Zúcar. Pero para la vida interna de la ciudad en Cuauhtla, ese distribuidor es indispensable. O el eje metropolitano entre Cuernavaca y Xutepec, Zapata, pues viene a resolver también un tema de vialidad en una ciudad, en una zona metropolitana ya congestionada en cuanto a tránsito vehicular. Son temas que valen la pena y que solo con un empréstito como este se pueden financiar para tenerlas tiempo y forma a la brevedad al servicio de los ciudadanos. Lo voy a revisar con toda responsabilidad y ejerceré esa facultad de ser necesario, siempre con la seguridad de que cada obra sea de alto impacto y contenido social, que tenga justificación técnica y viabilidad social y que sus proyectos nos aseguren que el dinero va a ser bien empleado para beneficio de los ciudadanos. Señor gobernador, apreciamos mucho que como siempre tomes la llamada de este par de reporteros. Un saludo respetuoso. Es un gusto, un abrazo, buenas tardes. Es el gobernador del estado, el doctor Marco Antonio Adame Castillo. Después de la pausa, de la pausa corrijo, hablaremos de este tema de la universidad, porque además hay 100 millones de pesos que habrán de llegar la próxima semana para favorecer a nuestra casa de estudios. Volvemos. A la comunicación total.